chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john classic su guía de juego este vídeo es un vídeo de opinión con respecto a un pack de la tienda como ya vieron en la miniatura en el título este pack salió pues ayer tengo más o menos tres días que no le subo nada al canal teniendo contenido pendiente por el motivo de que en mi trabajo me solicitaron para hacer pues horas extras así que chico le pido disculpas de antemano por la situación de la cual no he podido subirle contenido en estos últimos tres días pero ya nos vamos a activar nuevamente y vamos a estar subiendo contenido todos los días aunque sea dando opinión de una que otras cosas que van saliendo respecto al juego hoy es sábado saben que también el miércoles salió lo que era botín oficialmente le eché unas partidas tengo un vídeo donde voy a dar mi opinión con respecto al botín el botín ya no es ni será jamás lo que fue en la época de verla ni pues en ese vídeo se lo voy a explicar todo y voy a dar mi opinión así que atento cuando yo suba ese vídeo para que ustedes al igual que a mí den su opinión en los comentarios chicos vamos a hablar con respecto al pack de tal ritual 2 porque ya ustedes saben que tenemos un dal ritual 1 vamos a ver por acá donde está vamos a ver por acá en personalizar y aquí en mis lotes acá tenemos el dal ritual 1 que fue un pack que cuando salió yo di mi opinión y subí un vídeo con respecto a este pack que el título del vídeo era la mayor estafa de lo que es cual son 2.0 di mi opinión comparando este pack con lo que era la skin que daban por completar el pequeño easter egg para sacar la nuclear en watson en lo que es el battle royale que al final la skin de lo que es la nuclear era muy parecida a esta pero que ésta era mucho más guapa un atuendo que es ultra como se fijan en la cara tiene dos proyectos de alma con trazadora que están bastante guapo con sus efectos de trazadora y todo con un costo de 2.400 copo como activision vio y se dio cuenta que este pack lo compraron pues a saco de caña lo compraron por montón le dejó un montonazo de pasta dijeron aquí es la vuelta esa es la vuelta vamos a hacer un dal ritual 2 para seguir sacándole pasta a la comunidad porque pues a la comunidad no sirve más que para sacarle dinero la comunidad no importa que se esté jodiendo que el juego vaya súper mal porque lo único que yo veo ahora mismo en el battle royale es que el juego va súper mal que no arreglan los servidores que hay problemas con los hacker que el contenido un montonazo de cosas chicos que activision no se preocupa más que en la tienda o creo que el personal que debe de preocuparse por arreglar el juego no está trabajando y pues el personal de la tienda es el único que está trabajando actualmente vamos a decirlo así para no culpar a todo el personal de activision porque sabemos que esto es por rama y cada rama tiene un personal trabajando vamos a decir que es el de la tienda que es el que está activo trabajando o será que es el personal que más le pagan para que se mantengan activo tal ritual 2 yo voy a dar mi opinión chico yo vale la pena comprar este pack vamos a echarle un vistazo vamos a desglosarlo este pack tiene un problema de pay to win también que lo vamos a detallar en este vídeo porque hay personas están esos superhéroes que van a salir defendiendo el peito win y diciendo que eso no es nada esas personas yo no entiendo dónde están sus cabales porque ninguna cabeza cabe que un juego que es gratis que pongan contenido de paga que de ventaja a ciertos jugadores que inviertan en el juego por encima del que no tiene para invertir o el que no puede invertir va a decir que no es nada puede ser lo más sencillo o sea puede puede ser una munición que te pongan en un paquete de pay to win y esa munición te da ventaja sobre pues el compañero que no tiene dinero para invertir aunque esa bala tú la falles al iniciar la partida pero entraste con ventaja en el juego y eso es lo que muchos no entienden que ventaja es ventaja no importa lo que digan entonces vamos a desglosar el pack vamos a echarle un vistazo aquí está el dar ritual lo vamos lo primero que vamos a ver o vamos a desglosar es la esquina la esquina es más de lo mismo chico ya tenemos varias esquinas en el juego que tienen la misma presentación incluso ya para mí está ello yo no sé qué es lo que están buscando pero ésta para mí se ve más fea que las anteriores entonces por ejemplo si ya tú te compraste el dal ritual 1 o tienes la esquina de la nuclear o hay otra que está un poquito parecida también no hay necesidad esto parece un carroñero eso parece un carroñero literalmente no hay necesidad de comprar esto aunque sea ultra ahora si eres un coleccionista que todo lo que van a meter en la tienda que lo vas a comprar pues bien perfecto si tienes tu dinero de sobra pero para aquellas personas que apenas tienen para invertir le vamos a decir unos 20 dólares al juego para comprarse un buen paquete no lo gasten en este pack no lo gasten porque no vale la pena esto es más de lo mismo aunque claro está el skin se ve bien pero ya es más de lo mismo la tenemos repetida en el juego por acá tenemos dos planos de armas que los planos de armas si se ven bien miren ésta se ve bastante guapa y este mp7 también se ve bastante guapa y tienen sus efectos de trazadora que vamos a echarle un vistazo eso es más de lo mismo chico está el efecto es color naranja la del anterior es color rojo pero es más de los mismos y vamos a entrar ahora en el tema o con el tema del pay to win chico que es lo más lamentable con respecto a estos paquetes que ahora están dando ventaja en lo que es de meseta y como le digo y les repito hay muchos superhéroes que van a comenzar a opinar ya decir deja de llorar john que nada más están llorando pues si un jugador compra un pack y tiene un auto rey te dejan matar que esto y que el otro es ventaja como le dije aunque te pongan una munición más en una partida donde todo el mundo entra vamos a decir con 10 municiones y a ti te ponen con 11 aunque seas malo y las falles al principio estás entrando con ventaja por encima de los demás y eso no es justo eso no es equidad justo es lo mismo para todo entrando de modo inicial o si tú quieres entrar con ventaja a nivel de tu esfuerzo en el juego no de tu dinero para eso se están los espacios de los operadores que tenemos actualmente servicio activo tú entras a una partida pues lutea súper bien haces tu extracción súper bien extraes tu auto re tu chaleco blindado tu mochila súper tocha lo que sea haces una extracción exitosa y aquí tienes tu operador guardado y entras en la próxima partida con tu operador con todas tus ventajas pero por tu propio esfuerzo que tú tomaste en el juego hiciste una buena partida y por eso se te premió y tienes un operador que en la próxima partida puedes entrar con él una forma pues tocha un operador full activo pero no porque le metes pasta al juego vas a entrar a toda la partida con un auto res como está en este caso no tienes que esforzarte por nada simplemente entra como te da la gana si te mataron bien perfecto vuelves y entras a la otra con este mismo auto re sin ningún tipo de esfuerzo eso no es justo entonces el tema del auto res eso es pay to win este paquete aunque me hubiese gustado lo suficiente para comprarme lo no me lo compro porque no estoy a favor del pay to win y no me voy a comprar ningún paquete que me dé ventaja en el juego con respecto a de meseta yo soy un creador de contenido de meseta tengo suficiente pasta para comprarme todos los paquetes que salen en la tienda miren este paquete cuesta 2.400 tengo 2.900 acá si me lo quiero comprar me lo compro pero no me apetece no me da la gana porque soy de esos jugadores que a pesar de todo va a seguir jugando de una manera justa el juego y puede que el juego tenga uno que otros bug o glitch que a favor de nosotros mismos nos beneficiemos por ejemplo como jugadores pero que no nos dé ventaja sobre los demás por ejemplo en el tema antes que había un clic que se duplicaba el dinero que en la tienda podíamos comprar el clic estaba disponible para todo el mundo de una forma gratuita porque es un problema del juego y a nivel de activismo tú cogías aplicaba hacia el clic en el juego duplicaba el dinero que incluso podía hacer una tienda comprar ciertas cosas y subir tus armas de nivel eso era a favor y beneficio de toda la comunidad esto no esto es a favor y beneficio del que tiene pasta y dinero entonces no estoy a favor de eso puedo hacerlo puedo comprarlo incluso para subir contenido y decirle miren cómprense los van a tener ventaja pero no chico este paquete no me lo compro por ese mismo motivo estaría de acuerdo o sea si un creador de contenido sube un vídeo incita a la comunidad a comprar este pack no estoy de acuerdo con ese creador de contenido y no lo apoyo para nada porque esto es una falsa esto está mal y esto va a destruir el juego porque si hacen esto pues aquí al inicio desde meseta me imagino en una pues en un futuro en un año más adelante van a meter un montonazo de cosas y ya este juego será para aquellos jugadores que en realidad tienen pasta aún siendo una parte o una rama del juego que es totalmente gratis pero al final sólo lo que tienen dinero son los que van a poder disfrutar el juego y tener ventaja y completar todas las misiones estos paquetes estos planos de alma tienen ventaja también de pay to win porque si tú lo utilizas en una partida y pierdes la partida ya en 15 minutos tienes tu plano de alma bueno el tema de el espacio de operador le voy a explicar por qué esto no es tan relevante esto no afecta ni de una forma negativa ni positiva a un jugador vamos a poner un ejemplo tenemos un pack nuevo también el de show que está por acá que cuesta 1800 cost point este operador por ejemplo si la comunidad o la comunidad que no tiene para invertir en el juego porque este operador te lo dan pues con el pase de batalla con el pase de batalla y el black cell pero aquí está y este operador trae también algo para de meseta que es un espacio ahora bien este espacio no te va a dar ningún tipo de ventaja sobre un jugador porque es simple y llanamente un espacio lo que tú va a adquirir con este espacio es un por ejemplo una racha un chaleco una máscara y un autorred pero para tú conseguir esto tienes que ir a una partida a jugarla y completar esa partida con éxito hacer una extracción bien hecha jugar bien buscar dinero comprarte una racha o lootear en lugares de nivel de amenaza alta para encontrar una racha un chaleco tienes que fabricar un chaleco o intercambiarlo por ciertos artículos que no son fácil de conseguir tampoco una máscara que también tienes que buscarla o tienes que intercambiarla y un autorred que tienes que buscar dinero y comprarlo en una tienda o lootearla en el juego cuando consigues todo esto que vienes y lo tienes guardado en una partida para entrar en la próxima esto es un espacio para simple y llanamente poner un operador aunque es una pequeña ventaja que vas a tener más espacio para operadores pero no te da ventaja inicial en una partida con nadie entonces esto se puede comprar este paquete se puede comprar las armas no tienen ventaja de tiempo el operador no tiene ninguna ventaja de chaleco ni uab ni autorred definitivo o infinito solamente un espacio que eso es irrelevante eso no va ni viene yo tengo acá en servicio activo tengo mis tres operadores no me apetece comprar más o sea me puedo comprar este me puedo comprar el de ghost me puedo comprar el primero y me puedo comprar el otro que salió que son cuatro ya operadores que te dan ventaja aquí en el juego y aún tengo mis tres operadores porque a mí no me apetece tener ventaja sobre los demás jugadores mi intención en el juego es seguir siempre subiéndole las guías los tutoriales para que usted pueda disfrutar el juego y completar los desafíos sin romperse tanto la cabeza y aquí está john classic su guía de juego para aquellos que van a estar diciendo john deja de llorar que eso no es nada pues vayan a tomar por el culo porque su opinión aquí es irrelevante ese tipo de persona aquí en la comunidad no lo queremos no nos interesa porque ese tipo de personas son las personas tóxicas son los haters que van a comentar cosas fuera de lugar y son lo que no le importa el juego nosotros a lo que no de verdad no importa el juego queremos lo mejor para el juego y para la comunidad y disfrutar el juego de una manera pues sutil que no nos o sea que no nos compliquen que no nos frustren tanto la vida jugando esto que nos gusta muchísimo el tema del pay to win lo voy a seguir diciendo siempre es algo malo para el juego y malo para de meseta malo para esta rama que tiene un gran potencial pero que activision está inventando mucho y al final va a terminar cagándola así que chico hasta aquí este vídeo espero le haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita para recibir las notificaciones una vez más le pido disculpas por esos días que no le subí nada pero ya estaremos activo deje su opinión en los comentarios que su opinión es respetuosa le voy a responder si no se va a llevar un ban automático a todos esos haters vayan a tomar por el culo y hasta la próxima chao chao